Tal vez este libro sea la forma sutil de mostrar desnuda la verdad en la vida de aquellos que un día tuvieron que emigrar dejándolo todo por ir en busca de sueños que para muchos nunca se hicieron ni se harán realidad. El escritor Wilson Justy Acosta nos cuenta que en la vida del emigrante en España no todo es estar en la cumbre y no todo es felicidad. Gracias por ver el video.